Aquí el señor empezó a hacerle llamadas para querer ser influyente. Estaba acusando al oficial de que está apoyando a un ciudadano. La labor del oficial es apoyar al ciudadano y hacer ejercer la ley. Y aquí el oficial se pone a hacer llamaditas para ver a quién le van a marcar para que no hagan cumplir la ley. Ya les dije que ahora no me voy a ir hasta que llegue con la grúa. Lo prometí por Twitter. No, que para la siguiente iba a llegar con unidades y pues así lo estoy haciendo. ¿Cómo dice? Yo lo veo como yo quiera, señor. Y siempre gallitos, siempre gallitos tus trabajadores. ¿Cómo dice? Yo lo veo como yo quiera, señor. ¿Qué es, señor? Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México Artículo 30. Se prohíbe estacionar cualquier vehículo sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales. Así como vías ciclistas exclusivas, para ello es suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre estos espacios. Para esta fracción, la sanción con multa es equivalente de 10 a 20 veces la unidad de cuenta, además de 3 puntos de penalización en la licencia para conducir. Hola, hola. Le pido que le pido que retire el vehículo de aquí. Parece que esto es un depósito de basura. Como pueden ver, la unidad no tiene placas. Es de acciones B, J, vean. Entonces vamos a aplicarle la pegada de estampa, ¿no? Entonces, este, aquí tenemos esto, ya lo pegamos. Acciones B, J, estamos frente al Teatro Xola. Vamos a preguntarles aquí a las personas. Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿quién maneja esta unidad? La unidad está aquí afuera. Hola, es que no sé si, si saben que el jefe del departamento de Limpia es Alberto Islas. Ya le he comentado que no se pueden estacionar aquí en la banquita y lo siguen haciendo. ¿No sabe quién es el que comete la falta? Yo soy el... Sí, y ya es... Llegamos, tenemos, por su ejemplo, un servicio y salimos. Regresamos y después volvemos a tener otro servicio no frecuente, pero sí tenemos... Mire, está cometiendo una falta de reglamento de tránsito. Ya es... Yo paso siempre, muy seguido, y siempre hasta la camioneta. Ya se lo dije a Alberto, pero Alberto no me hace caso. Entonces, este, yo vengo ya de manera personal a pedírselo. ¿Y tu identificación? Soy un ciudadano que pide que se... Que se respete el reglamento. ¿Ok? Le encargo muchísimo. Voy a seguir dando vueltas. Muchas gracias. Entonces, también hay que ver, Alberto, que no tienen papeles, tus camionetas, no tienen las placas. Esa es otra falta. No sé si la de enfrente la tenga. Entonces, este... Ni la de enfrente. Ninguna de las dos la tiene. Entonces, te encargo, Alberto, que cheques a tus unidades una vez más. El día de ayer... Aquí está la camioneta. Que le vamos a volver a pegar su estampa al... Una vez más. Muy formal. Ayer Beto dijo que ya había hablado con el personal de aquí para que ya nos estacionaran aquí. Incluso me dijo, también muy formal, que iba a ver lo de las placas de la camioneta. Hola. Disculpa, el encargado de la camioneta. Hola, buenas tardes. ¿Quién es la persona que conduce el vehículo? Me dijo ayer muy formal, Alberto Islas, que había hablado con el encargado y que no iba a volver a suceder esto. ¿Y qué dijo? Que me dijo que le había comentado. Entonces, esto ya es una infracción de tránsito y esto es grúa. Entonces, ya pedí el apoyo porque es una burla que ustedes como autoridad sean los primeros en violar la ley. Mira, la cosa está bien, saquen los carros para poder... Sí, pero no existe la opción de violar de esta manera. O sea, ayer pasé y es lo mismo. Entonces, por favor, ayúdenme a hablarle a la UCS para que vengan con grúa. Porque ya es reincidencia. Ayer Alberto Islas lo dijo muy formal y no puede ser que vuelva a suceder. ¿No? Sí, pues sí vamos a meter para adentro. Pues a ver quién gana, si la grúa o ustedes. Yo no me voy hasta que se vaya el vehículo. Bueno, no me voy hasta que se vaya el vehículo. Ok, no me voy. Aquí tienen el espacio para poder meterlo. Tienen carritos, pero sí cabe la unidad. Incluso hay irónico que está el disco de enfrente. Se quitó porque tiene mucha tierra el limpiaparabrisas. Pero miren, sí, un poquito de rastro de la calcomanía. Pues voy a seguir dándome mis vueltas, ¿eh? Hasta que ya no vea la camioneta aquí. ¿Ok? Buenos días. Como ven, que la camioneta sigue aquí en la banqueta. Pero, este... Recuerden que la vez pasada la quitaron muy rápido porque tenía tierra el parabrisas. Ahorita me tomé la molestia de limpiarlo antes de ponerlo para que ya no se despegue tan rápido aquí con una toallita húmeda. La limpié para que ahora les cueste más, ¿no? Vamos a seguir así dándole las vueltas a la camioneta porque parece que no entienden. Ya les había dicho a los trabajadores aquí de este depósito y no lo quitan, ¿vale? Y pues a seguirle dando. Ahí se las encargo, ¿no? ¿Otra vez, señor? Otra vez. Hay que quitarla, por favor. Entiende un poquito la razón, ¿no? Estamos descomprando para... No hay motivo para infringir la ley, señor. ¿Dónde vienes? Este, yo... ¿A dónde vienes? ¿Quién eres? Mi convicción, señor. Ya yo, yo solito. Yo quise venir a quitar la camioneta. ¿Pero yo cómo sé? ¿O cómo se sabe? ¿O quién te manda? ¿O quién es el que...? No, pues yo vengo a quitarla, señor. ¿Nos estamos descomprando para meter la camioneta? O sea, no se puede estar ni cinco minutos. No, no, ni cinco. Ni un segundo. Necesita... No podemos pararnos allí. Ponerla en una calle alterna, señor. Necesita ponerla en una calle alterna. Y creo que ya se le había dicho a usted, Alberto Islas. Entonces, cumpla. Especiadamente la calle alterna. No tenemos la... Entonces, cumpla. La... No, no existe motivos... La banqueta. ...para que usted pueda infligir el reglamento de tránsito, señor. No estamos infligiendo, mira. Está sobre la banqueta, señor. La bodega no está en una calle alterna. Igual lo mismo con las placas. Son... Es una... Es una tras otra. Y ahora, miren. Este día no le van a poder... Ahora tú crees que pegas, pero ¿por qué la pegas? Dígale, Alberto Islas. Ya está. ¡Alberto Islas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Vamos a hablarle a una patrulla. Vamos a hablarle a una patrulla porque aquí está pasando el... Vea, Alberto, a tus trabajadores de aquí de la delegación que se ponen violentos porque infligen el reglamento de tránsito y no entienden. Tú ya les habías dado la... La indicación de que no hicieran esto. Ojalá me ayuden a quitarle una... A llamarle a la de... A la grúa, ¿no? A ver si... Más vale que... Que les pongas un alto. Tú dijiste que una más y les quitabas la camioneta. Y espero eso se cumpla. ¿Por qué no puede ser? No puede ir a su camioneta, jefe. Es que no puede ser aquí en la... Ya, nada más vamos a caer en las cosas que están aquí, miren. No puede ser en la banqueta, jefe. Ahorita se va a cobernar con la grúa. Ya, Alberto, ya lo entiendo. No, Alberto, no lo puede retirar. El oficial va a hacer su trabajo y le va a hablar a la unidad de tránsito porque ya he hablado yo con usted que no puede estar la unidad en la banqueta. El reglamento de tránsito indica que tiene... Va a tener que subirla directo a la grúa. No hay concesión para bajarla. Eso pasa. Eso es el procedimiento y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Lo habrá metido? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo hubiera. Los carros. Es que eso es antes, perro este. Ahorita apenas... Apenas... ¿Cómo te la vas a llevar si estamos trabajando? No es la primera vez, señor. Bueno, vamos a ver si no me la puedo llevar. Es que aquí es el trabajo, güey. Sí, señor. ¿Cuántas veces es lo mismo? Siempre dice que la va a meter. Hay calles alternas. Pues ni modo, señor. Cárguelo y vayas hasta la esquina. ¿A quién le estaba pasando el recado, señor? No le digas a quién. Que el señor se ve. Venga a buscarme. Aquí el señor empezó a hacerle llamadas para querer ser influyente. Estaba acusando al oficial de que está apoyando a un ciudadano. La labor del oficial es apoyar al ciudadano y hacer ejercer la ley. Y aquí el oficial se pone a hacer llamaditas para ver a quién le van a marcar para que no hagan cumplir la ley. Ya les dije que ahora no me voy a ir hasta que llegue con la grúa. Lo prometí por Twitter. No, que para la siguiente iba a llegar con unidades. Y pues así lo estoy haciendo. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Yo lo veo como yo quiera, señor. Y siempre gallitos. Siempre gallitos tus trabajadores. Este, ya cortó la llamada del señor cuando sacamos el periscope. Pues bueno, es que el señor se ofendió porque dice que lo veo feo. Pero pues bueno, vamos a proceder. Pues pasó la grúa. La unidad es la T07-128. Se está brindando el apoyo. Afortunadamente, como pueden ver, no tiene ni placas el auto. Sobre banqueta, oficial. No tiene placas, nada más tiene un engomado. Se va a pasar a retirar a ver si... Si, estimado Alberto Islas, va y saca la camioneta. Como pueden ver aquí, el oficial nunca se retiró del lugar. El oficial siempre estuvo, oficial Domínguez. Nuevamente, oficial, le agradezco mucho el apoyo. Vamos, vamos para saludte. El no retirarse del sitio. Porque hay otros oficiales que solamente van a la grúa y se van. Y bueno, pues vemos que también hay no buenos, excelentes elementos brindando el apoyo. Un llamado más al señor Irán Malmeida. El reconocimiento a estos oficiales. La grúa. Lo llevo al depósito de grutas. Policía Segundo, 86. 86. Muy sentido, oficial. Estamos para servirle, caballero. Muchas gracias. ¿Esta es la cual de mi libro? En la T07-128. ¿Sale? Ok. Y bueno, Alberto. Sí. Ok. Muchas gracias, oficial. Esperemos que sí. Aprendan nuestros amigos. No, no viola la ley. La Ciudad de México es su casa. La Ciudad de México es su casa.